Hola, mi nombre es Melvin, soy nuevo en este canal, es un nuevo video de Free Fire, quiero que le den like y muchos suscriptores, tengo que llegar a 2000 suscriptores y 500 likes, denle un me gusta por favor. Bien, se tenia que ponerlo solo de su cuadra. No, 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 no esto va para youtuber eso es mi hermana que ella quiere un marido esta loca estoy en un manicomio aquí visitándola vamos a tirar en october y 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 estamos aquí en otra partidita nos mataron la otra estamos aquí y 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